Gracias por ver el video. Y ay que bonito es volar, ay mamá, volar y dejarse caer en los brazos de tu hermana, en los brazos de tu hermana, y hasta quisiera llorar. Y agarra la bruja, me lleva al cuartel, me vuelve maceta, me da de comer. Y agarra la bruja, me lleva al cerrito, me sienta en sus piernas, me da de besito. Y ay dígame, ay dígame, ay dígame usted, cuántas criaturitas ya chupa usted. Y ahora sí, maldita bruja, ya te chupaste a mi hijo. Y ahora sí, maldita bruja, y ahora le vas a chupar. Y a tu marido el ombligo, y a tu marido el ombligo, y ahora le vas a chupar. Y agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Y agarra la bruja, me lleva al cerrito, me sienta en sus piernas, me da de besito. Ay, qué bonito es volar. Y a la sol... Me está gritando, ya sé que no se entera. El corazón escucha tu cabeza, pero ¿a dónde vas? Me estás escuchando, que hay de tu orgullo que habíamos quedado. La noche empieza y con ella mi camino, te busco a solas con mi mejor vestido. Pero ¿a dónde estás? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda después de tantos años? Y los ojos que un día me he mirado. Me está gritando, ya sé que no se entera. Me está gritando, ya sé que no se entera. El corazón escucha tu cabeza, pero ¿a dónde vas? Me estás escuchando, que hay de tu orgullo que habíamos quedado. La noche empieza y con ella mi camino, te busco a solas con mi mejor vestido. Pero ¿a dónde estás? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda después de tantos años? Miro a sus ojos que un día me he mirado. Busco tu boca, tus manos, tus abrazos. Pero tú no sientes nada y te disfrazas. Busco tu boca, tus abrazos. Busco tu boca, tus senos. Busco tu boca, tus brasas. Gracias por ver el video 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 Mami, eres una abusadora Yo no quiero nada contigo Vamos a ver quién tiene la razón Si yo soy abusadora Hoy me conocen por tu boca mi esquina Hoy me conocen por tu boca mi esquina Medicena abusadora por las cuatro esquinas Medicena abusadora por las cuatro esquinas Ahí te va, ahí te va, ahí te va, ahí te va, negra Ahora vienes a... Gracias por ver el video